Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Emprendedios Online, el podcast en el que cada semana aportamos contenido de valor a las personas que quieren crear un negocio en internet a través de consejos, ideas de negocio, herramientas, experiencias y todo lo necesario para tu viaje de emprendimiento digital. Este es el capítulo número 116 del miércoles 17 de febrero del 2021. Ya pasamos la mitad del segundo mes del año, ¿se dan cuenta lo rápido que pasa el tiempo? Bueno, esperamos que todo vaya mejorando claramente, hay cansancio a esta altura, es normal, somos personas, somos seres humanos, pero hay que seguir avanzando, confiando en Dios siempre de que esto de una u otra forma va a ir a mejor y que también nos deje enseñanzas para nuestra vida, sobre todo por el tiempo en el que vivimos, un tiempo en el que el mundo se está convulsionando cada vez más y que seguramente Dios pronto vendrá a poner las cosas en orden. Mientras estemos en este lugar, hagamos lo mejor por nuestra vida y especialmente por la de los demás. Ya sabes que durante febrero estoy teniendo episodios un poquitito más cortos del podcast en una edición de vacaciones, por eso la sintonía es diferente. Estoy analizando en cada capítulo un libro, ya vimos el rápido crecimiento de Amazon.com, ¿no es cierto? Estuvimos leyendo también Vivan los lunes y donde aprendimos cosas interesantes y bueno, no es la excepción, hoy día vamos a hablar de otro libro que se llama La Startup de los 100 euros o La Startup de los 100 dólares o 100 dólares startup, como le quieran llamar. Así que les voy a contar algunas cosas bien interesantes acerca de este libro, pero antes por supuesto quiero invitarlos a visitar mi página web carlosastudillo.com, donde pueden conocer mis servicios de creación de negocios online, páginas web, academias virtuales, tiendas online, cursos para emprendedores digitales, sesiones de consultoría para emprendedores donde puedo asesorarlos de manera más personal y mucho más. Así que gracias a los que continuamente visiten el sitio y ahí los invito a darle una miradita a carlosastudillo.com. Muy bien, hecho el CTA, ya saben que este episodio es más breve, así que vamos a ir de lleno a lo que los convoca, que es este libro, ¿no es cierto? La Startup de los 100 euros. Esta maravilla, porque es una maravilla de libro, la verdad, yo soy un apasionado por la lectura, seguramente ustedes ya lo sabrán y quizás por eso me escucharán decir palabras como esta, pero de verdad que es así, yo no es que considere que todos los libros por ser libros ya son buenos, sino que creo que esta es una verdadera maravilla de 249 páginas, fue escrita por Chris Guillebeau, Guillebeau, perdónenme si mi francés me imagino que es, no es muy bueno, aunque el no es francés, es norteamericano, es estadounidense, es un blogger, es un autor además de libros y es un orador que habla acerca de distintos temas de la vida, viajes y otras cosas y también por supuesto de emprendimiento. La verdad que en este libro nos cuesta un montón de historias reales de emprendedores de distintos trasfondos sociales, de distintos países, incluso hay una historia de Chile, de una chilena, así que, y que esas personas tienen una característica común, empezaron negocios con menos de 100 euros o con menos de 100 dólares, o sea estamos hablando con menos de 700 mil pesos chilenos, 800 mil pesos chilenos más o menos, creo que se puede empezar incluso con menos, pero él cuenta un poquitito cómo es que desarrollaron esto y la verdad es que en ese aspecto tiene mucho, mucho, mucho que aportar, ya les voy a contar un poquitito por qué ahora a continuación. El libro cuesta unos 30 mil pesos ya en formato impreso, si vas a buscar libre por ejemplo y lo buscas ahí vas a encontrar ese valor, no lo he mirado en Amazon, pero deben dar un valor similar, cuesta unos 10 mil pesos en digital, o sea si lo buscas en, no sé, Play Libros o, me imagino que lo tienen desde Kindle, no lo he mirado para los que tienen Kindle, también cuesta unos 10 mil pesos chilenos, ahora si lo buscas por internet seguro el pdf debe estar por ahí, aunque siempre yo hago los libros en formato físico y trato de que la literatura que tengo, salvo que quiera buscar un apunto o alguna cosa así, sea literatura original, ya no estoy diciendo un purista aquí ni condenando a nadie por la piratería que en realidad no es algo bueno, las cosas como son, cierto, pero independiente de eso, si quieren al menos echarle un vistacito y lo buscan en internet seguramente algo van a encontrar por ahí para adquirir conocimiento de este libro maravilloso. Está entre los bestsellers del New York Times, no todos los libros pueden decir eso y no es para menos porque la verdad que como les digo es una maravilla, ya una de las primeras frases por ejemplo que el libro tiene, aquí voy a hacer un pequeño spoiler, es empiece hoy, deposite dinero mañana, ok, recuérdalo bien, empiece hoy, deposite dinero mañana, ese es un mensaje que a mí me marcó mucho, después les voy a contar un poquitito lo que significó para mí este libro, pero recordarán que el primer episodio para los que me siguen desde el principio de este podcast se llama Sin Tiempo para Emprender y hablo acerca de la importancia de empezar un emprendimiento hoy, ya lo vimos hace poquito también, el mes pasado, no el mes pasado, a fines de año lo vimos en la entrevista que tuvimos con Víctor de La Casa de Papel en 3D, donde él nos decía hay que empezar ahora, no tienes todas las respuestas, no las vas a tener y es algo que yo repito de manera continua, ok, la gente se pone muchos muchos obstáculos para emprender, se los auto impone, la sociedad los pone en su mente por supuesto, pero también nosotros nos creemos eso y es una de las cosas que hace el libro justamente mostrar que no se necesitan cosas extraordinarias para poder iniciar un negocio, no solo a nivel de plata, obviamente porque el título del libro lo dice, sino que también a nivel del contexto de cómo partes el negocio, ya, ¿qué puedes encontrar en el libro? A ver, puedes encontrar historias de emprendedores que están divididos en tres grupos, primero tienes empresarios inesperados, que son aquellos emprendedores que no esperaban ser emprendedores sino que por circunstancias de la vida, distintos momentos que les tocaron vivir, se lanzaron a emprender y ahí descubrieron este mundo maravilloso. Otro que se llama tomar las calles, ya, donde te va a hablar un poquito acerca del trabajo que hay detrás de todo emprendimiento independiente de que esto sea un viaje, digamos, en el que puedes partir de una manera muy simple, pero toda la historia que hay por detrás del emprendimiento en sí, ¿ok? Pero siempre enfocado en personas, ¿ok? Son historias de emprendedores, no son consejos explícitos, no es un libro teórico sino que es más bien un libro de experiencias, muy motivador, ¿ya? También te va a hablar ahí de la autopromoción, de la importancia que es eso, cómo manejarla, pero siempre intrínseco dentro de una historia de un emprendedor, ¿ok? Lo que potencia mucho el mensaje. Y el tercer grupo de emprendedores que, o tercer grupo de historias, tiene que ver con impulso y los pasos siguientes, así se llama esa sección, donde te va a contar acerca de, por ejemplo, franquicias, qué ocurre si fracasas, como un poquitito ya la fase, no decir final, ¿no? Sino que la fase ya de estabilidad de un negocio, ¿ok? O de muerte de un negocio. Te cuento un poquitito de esto enfocado siempre desde la mirada de un emprendedor. ¿Qué me dejó este libro? Mira, este libro, ah, perdón, antes de contarte qué me dejó este libro, incluye otras cosillas, ¿ya? Por ejemplo, tiene apéndices al final. Una vez que termine de contarte las, creo que son 14 historias de emprendedores, comparte apéndices sobre casos de estudio, por ejemplo, que rompen varios mitos y te ayudan a entender distintas cosas, ¿ya? Si, por ejemplo, yo tengo el libro aquí justo al lado mío, y el tema de los casos de estudio, por ejemplo, para que tú te hagas una idea, son 25 casos de estudio, habla acerca de, por ejemplo, darle a la gente lo que realmente quiere, cómo vender beneficios emocionales y una serie de otras cosas bien, bien interesantes, ¿ya? Otro tema que trae también en la parte adicional, ¿no es cierto? Es las estrellas del libro, en el fondo. Quienes están detrás, digamos, de esta historia o de esta publicación, como le quieras llamar. De hecho, se llama la sección, la estoy mirando aquí, se llama las estrellas en Startup, y te cuento un poquitito acerca de los protagonistas de los casos de estudio de este libro, ¿ya? La empresa dónde están, el sector en el que estás trabajando, la ubicación física, como para que tú tengas ahí un poquitito de contexto, ¿ya? Para que veas que en realidad no son historias falsas, no son historias inventadas, ¿ok? Y ahí te vas a encontrar con un caso de Santiago de Chile también, que es bastante interesante, ¿ya? Muy, muy inspirador. También te va a contar, o tiene una sección en los apéndices, de acontecimientos interesantes, ¿ya? Que son cosas que también te van a ayudar en tu viaje de emprendimiento digital. Yo solo digo, este es un libro de cabecera, o sea, cualquier persona para mí que quiera emprender, tiene que hacer lectura de este libro sí o sí. Ahí te cuenta más historias, te cuenta situaciones específicas, te cuenta varias cositas también acerca de la web de cienstartup.com y otras cosas bien interesantes que hay ahí disponibles para ti, ¿ya? ¿Qué me dejó el libro? Eso es un poquito lo que quiero compartir. Quizás este sea el episodio más corto del verano, porque me he estado extendiendo un poquitito, algunos están quedando casi como los episodios normales. ¿Qué me dejó? Mira, primero es motivación, pura, pura motivación. Es decir, no es que sea solo motivación, sino que es una motivación altísima, de mucha calidad, ¿ok? Porque la diferencia de otros libros que te pueden traspasar ideas, conceptos, mira, cuando emprendes tienes que hacer esto y muchas otras cosas que son importantes, que son válidas, que son necesarias de aprender, que son necesarias de llevar adelante cuando uno tiene un negocio. Lo que es genial de esto es que son historias de personas normales, son historias de personas comunes, son historias de personas que estaban desempleadas, son historias que buscaban un sueño o incluso no sabían que podían emprender en algo. Son personas que partieron negocios muy simples, ¿ok? Basados en talento o en circunstancias, en habilidades. Son personas que se tenían que mover de un lado a otro y que estaban de repente en una parte del mundo y de repente en otro y descubrieron que el negocio en el que empezaron a trabajar les dio la oportunidad de moverse por el mundo y viajar al mismo tiempo. O sea, eso es lo que es más rescatable para mí del libro. Trae los apéndices, trae un montón de historias, motivación pura, pero tiene que ver con historias con las que tú te vas a poder identificar. O sea, lo que tú vas a adquirir, creo yo, del libro, o al menos lo que me pasó a mí, es que vas a quedar con esta sensación muy certera. No es una sensación ficticia, es una sensación real de que cualquiera puede iniciar un negocio de las cosas más simples del mundo. Es que hay cosas increíbles dentro del libro, de verdad que sí. Historias que yo dije, pero ¿cómo esto va a ser un negocio? Y ¿cómo esas personas viven de esos negocios y de esas habilidades? ¿Ya? Así que 100% recomendado, 100 euros startup, perdón, la startup de los 100 euros, la pueden buscar así en español, 100 dólares startup, porque en realidad esto es un libro americano, fue traducido como la startup de los 100 euros, por razones obvias, ¿no? Porque se ha traducido al español de España. Podríamos llamarle la startup de los 800 mil pesos también, sí, pero creo que tiene un impacto mayor en la startup de los 100 euros. ¿Ok? Así que eso, eso es lo que les quiero contar. Son 249 páginas de pura, pura, pura calidad, así que los invito desde ya a leerlo. Creo que es un libro muy, muy importante para cualquier persona que quiera emprender. Quiero agradecerles como siempre por visitar mi página web con lasastudio.com, por seguirme en Facebook, en Instagram, por suscribirse al canal de YouTube, por suscribirse al Corazocito Verde en Spotify, por escucharme en Deezer, por escucharme en iVox, en iTunes. Todos los que están ahí oyendo al otro lado, muchas, muchas gracias. Les envío de aquí un abrazo. Gracias por seguir y ser parte de esta comunidad de Emprendedores Online. Vamos a volver el próximo miércoles, si Dios quiere, con el último episodio. Sí, porque vamos a estar a 24, sí. El último episodio de la edición de vacaciones del podcast. Me promovería hacerlo durante febrero. Un libro más. Un libro más que vamos a analizar. ¿Dónde vamos a aprender cosas? Oh, ese libro también es maravilloso. Ya vamos a aprender cosas muy importantes, especialmente, no hace mucho spoiler, pero de finanzas. ¿Ok? Pero olvídense que voy a hacer un libro tradicional. No. Si no tienen idea de números, si les complican los números, tienen que escuchar el próximo episodio porque van a aprender algo increíble, de una forma muy, muy particular. Así que desde aquí un abrazo. Dios mediante. Volvemos el próximo miércoles con este podcast que llamo Emprendedores Online, donde ayudamos a los emprendedores a hacer negocios en Internet. ¡Nos escuchamos! ¡Suscríbete al canal!